levantar este día. Dios les bendiga, hermanos y amigos, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Hora de México, me da mucho gusto saludarlos en este viernes 6 de mayo de 2016. Recuerda, necesitamos con la breve ilustración o parábola del Señor a la que hemos llamado el mejor camino para subir la montaña, el mejor camino para subir la montaña. Y hoy tenemos una enseñanza más para nosotros. Déjenme introduzco de la siguiente manera. El día de ayer dijimos que buscar lo bueno es lo ordinario, luchar por lo mejor es extraordinario. Desarrollemos un poco más esta idea. Nuestro texto dice así. Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hayan. Mateo 7, 13 al 14. Ya dijimos que seguramente esta parábola nos habla de la conversión, de la salvación, que es un camino estrecho, es un camino exclusivo para solo algunas personas atrevidas. Sin embargo, seguramente la enseñanza es más amplia y el Señor nos quiere decir algunas cosas más. Nos recuerda que para subir la montaña debemos elegir sobre lo bueno la excelencia. Y ayer dijimos que sobre lo bueno lo mejor, déjeme decirlo ahora de esta manera. Debemos elegir sobre lo bueno la excelencia. En ocasiones nuestras elecciones son mal tomadas porque solo pensamos en el momento, en el momento y calculamos mal el futuro. Veamos un ejemplo del Antiguo Testamento, Génesis 13, 8 a 17. Génesis 13, 8 a 17. Nos habla de Lot, el sobrino de Abraham. Tienen ambos una gran cantidad de ovejas, tienen ciervos, pastores que cuidan las ovejas. Comienza a haber problemas entre sus pastores, no entre ellos, pero sí entre sus pastores. Que si esta oveja es mía, que si me tomaste una, que si no me dejas que mis ovejas tomen agua en estos vados o lo que sea. Tuvieron problemas y entonces Abraham le pide a su sobrino que escoja, que se separen. No del alma, no del corazón, pero sí por lo menos geográficamente para no tener problemas, para no estar en líos. Y el sobrino de Abraham escoge la tierra que le pareció la mejor. Una tierra de riego, una tierra que tenía verdor, tenía agua. Pero terminó siendo un ciudadano de Sodoma y solo encontró problemas, destrucción y muerte. Si somos sabios, podemos reconocer que hay cosas buenas que pueden llegar a ser una piedra de tropiezo en nuestro camino. Es por eso que no solo debemos pensar en las cosas que son correctas o en las cosas que son lícitas. Debemos pensar en las cosas que son excelentes. Es decir, entre lo bueno y lo malo, debemos coger lo excelente, lo mejor, lo excelente. Como dijo Pablo, todo me es lícito, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Eso está en 1 Corintios 6.12 y lo estoy leyendo en la nueva versión internacional. Y también dice, todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. 1 Corintios 10.23, una vez más, en la versión nueva internacional. Elegir entre el bien y el mal es demasiado elemental. Cuando queremos conquistar la montaña de la vida, hemos de escoger sobre lo bueno, lo excelente. Pongamos algunos ejemplos. Creer en Dios es bueno, pero muchos lo hacen. Hasta los que dicen que son ateos creen en Dios. Santiago dice así, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Eso está en Santiago 2.19. Entregarle la vida es mejor, es excelente. Solo creer en Él, como hacen la mayoría, como hacen todos, es ser del montón. Pero entregarle la vida a Dios, es excelente. Asistir al templo es bueno, pero ser parte activa de una comunidad es mejor, es excelente. Orar es bueno, pero obedecer a Dios cuando nos contesta, sea lo que sea que nos conteste, es mejor, es excelente. Querer a otros es bueno, pero amarlos y demostrarlo con hechos es mejor, es excelente. Ser cristiano es bueno, pero ser un discípulo es mejor, es excelente. Porque el Señor no desea tener fans, desea tener discípulos que le obedezcan, que le sirvan. Ir a la escuela es bueno, pero esforzarnos por aprender, desarrollar las habilidades que Dios nos ha dado, tener un proyecto de vida profesional, eso es excelente. Tener novio o novia, los solteros, puede ser bueno, no siempre, pero puede ser bueno. Pero desarrollar una profunda amistad y vivir en santidad como Dios manda, es decir, haciendo la voluntad del Señor, es excelente. Tener un cargo, trabajo o ministerio, religioso, secular o donde sea, una actividad, algo que desarrollamos, tener esto, un cargo, un trabajo, un ministerio es bueno, pero ser responsables, dar fruto, ser bendición a otros, entender que somos parte de un todo, eso es excelente. No hacer cosas malas es bueno, pero servir a otros, trabajar para el prójimo, esforzarnos por saciar necesidades de alguien más, ser un revolucionario en este mundo, eso es ser excelente. La mayoría, es decir, el montón, regularmente trabaja hasta que el reloj marca la hora de salida, y ni un minuto más. La mayoría dan a su trabajo, según el dinero que les pagan, y ni un centavo más. Entregan según la respuesta que esperan recibir, y ni una gota más de comprensión y o entrega. La enseñanza del Señor, la enseñanza del Señor, es un desafío a ser parte de una minoría. Esa minoría que trabaja un poco más, que da un poco más, que ama más, que entrega más, que entra por la puerta estrecha y camina el camino angosto de los diferentes, los raros, bueno, raros según el mundo, los revolucionarios, los hijos de Dios, los discípulos de Jesús, que son capaces de hacer lo que otros no se atreven ni en sueños. Esta enseñanza se aplica especialmente en la casa, con la familia. Estar casados es bueno, ser fieles es bueno, regresar a casa es bueno, saludarnos por las mañanas es bueno, pero pedir perdón, perdonar, tolerar, ceder, amar, decir te amo, mostrar que amamos con hechos, dedicar tiempo, buscar ayuda cuando tenemos problemas, someternos a los demás, saciar necesidades, sacrificar nuestro tiempo, dinero y vida, es un asunto de locos, es un asunto de gente rara, pero es un asunto de gente excelente, sin duda, una minoría, la minoría que el Señor quiere tener entre sus discípulos. Es un privilegio de aquellos que están dispuestos a subir la montaña y no solo a mirarla desde lejos, como decíamos ayer en ilustración de la introducción. No nos conformemos con lo bueno de la vida, busquemos la excelencia. También de esto hablaba el Señor cuando dijo estas palabras, las leo una vez más. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Seamos de esos pocos. Escojamos sobre lo bueno la excelencia. Espero que esto sea útil para usted, hermano y hermana, amigo. Nos vemos el día de mañana. Y recuerde, si a usted le mandan estos devocionales, pero usted no comparte la fe evangélica o no asiste a una iglesia, le pido que lea su Biblia, lea la palabra del Señor, estúdiela, analice lo que dice la palabra del Señor. Ponga a prueba su fe, su religión, sus ideas. Y si descubre que usted debe seguir a Jesucristo, entregarle su vida, creo que va a descubrir eso sin duda, hágalo, entréguele su vida al Señor Jesús. Y usted y yo debemos vivir la vida andando el camino angosto, entrando por la puerta estrecha del discípulo de Jesús. Nos vemos el día de mañana. Dios le bendiga. Hasta luego. Mi vida, mi vida, ¿tú crees que hay alguien en el cielo que nos escucha cuando oramos? Sí, mi amor, Dios, nuestro Padre, Dios Todopoderoso que está en el cielo cuidándonos, nos ama. ¿Y tú crees que hay alguien en la tierra que me ama y quiera vivir conmigo a pesar de lo que soy? Sí, mi amor, claro, yo te adoro. Bien, Dios. Entonces sí me voy a levantar este día.